Ya en el ring de golpe a golpe con Juan Manuel Várquez, para que nos cuente un poquito acerca de la técnica de Román González. Técnicas quizás parecidas con lo que tú solías hacer en el cuadrilátero, Juan, combinaciones largas, tú también combinaciones largas, pero él tiene la capacidad de ajustar, de ir cambiando de acuerdo a lo que presenta el rival, evidentemente tú también lo hacías, pero Carlos Cuadras es un reto especial, Juan, es un tipo con mucha movilidad. Es ese reto que tiene el chocolatito González, poderlo hacer que se pare. ¿Por qué? Porque el príncipe Cuadras siempre está boxeando, está boxeando sobre puntas, tira combinaciones y se empieza a mover. Y eso es lo que tiene que hacer el chocolatito González, siempre sabemos que va hacia el frente. Entonces, va hacia el frente a buscar a Carlos Cuadras, en este caso, chocolatito González, y se va a complicar. ¿Por qué? Porque Carlos Cuadras va a estar moviéndose sobre las puntas y tirando combinaciones de golpes, y eso se le complica mucho a chocolatito González. Si se le para a intercambiar golpes, va a ser un punto difícil para Carlos Cuadras. ¿Por qué? Porque es donde le abres la puerta a chocolatito González a tirar combinaciones de golpes. Y es que aparte aguanta golpes, Juan. O sea, se da el lujo de recibir con tal de él meter los suyos. Exactamente, pero aquí en este caso, si el príncipe Cuadras se le mueve, lo va a estar buscando, chocolatito González se va a mover el príncipe Cuadras con pasos laterales, combinaciones de golpes ahí, a velocidad, y de ahí se va a cambiar. Y ese factor va a ser importante para no darle un blanco fijo a chocolatito González. ¿Qué combinación le puede dar el éxito inmediato a Román, Juan? La combinación del 1-2 gancho, 1-2 upper, él lo hace bastante bien, y a la zona larga, la distancia, tira 1-2 upper, o tira 1-2 gancho, y ahí ya tira las combinaciones largas. La derecha. Sabemos que tira siempre y empieza con derecha, también esta de derecha y luego el jab. O sea, son combinaciones en las cuales te da derecha jab y regresas con derecha. Y abajo, Juan. Y abajo, rematando las zonas blandas que lo hacen muy bien en chocolate. Ahora, ¿cuadras qué tiene que hacer para sobrevivir y luego pensar en ganar, Juan? Claro, cuadras lo que tiene que hacer es, como te comento, tirar combinaciones de golpes a velocidad, siempre estar moviendo constante la cintura, velocidad y pasos laterales, nunca parar sin intercambiar golpes. Y evitar aquí, Juan. Y evitar las cuerdas. Que las cuerdas las puedes usar también, pero estar moviendo constantemente la cintura. Estar ahí usando la cintura, moviéndote, y ahí luego, luego salirte y poder contragolpear también. ¿Y cómo lo haces a tu favor aquí, Juan? Aquí lo haces así. Te recargas y ahí te puedes cabecear, ya sea para acá, gancho al hígado, o per gancho, o ya sea también de este lado, hacia la derecha. Sobre el jab, por ejemplo, sobre el jab ya te tira la... y ahí derecha, gancho y abajo también. Un mundo de combinaciones siempre y cuando se trabaje en el gimnasio. Exactamente, que lo trabajen y que lo vayan mentalizando ya y que vayan bien preparados físicamente porque es lo que te da la confianza para tirar combinaciones. Una combinación larga de Román González, Juan, para cerrar el ring. La combinación larga como lo hace él, siempre empieza con motivo derecha, regresa con el jab, derecho otra vez, gancho y abajo empieza y se sube con combinaciones largas. Siete, ocho golpes. Siete, ocho golpes y golpes contundentes y certeros. El ring, de golpe a golpe.